¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Happy Few! Es un juego que me recomendó Gorrión hace bastante tiempo Lo he encontrado ahora y demás porque ha habido una nueva actualización Tiene una especie de season, van sacando historias Y bueno, es un juego un poco alocado por lo muy, muy poquito que he visto Porque no quería spoilearme mucho Por lo visto tiene modo historia, es algo muy loco Y debe funcionar bien porque están sacando como más historias, ¿no? Entonces, vamos a jugar lo que es el juego básico en sí Y después, si os gusta y demás, pues nos lo pasaremos todo y continuaremos con las historias Si no, pues un juego más que veis y podéis conocer Vamos a irnos rápidamente Claro, estoy mirando que la cámara, no sé si quitarla Bueno, la dejamos de momento Bueno, como veis, personaje, tenemos a Arthur No deja elegir nada, he puesto modo historia Dificultad normal, no sabemos jugar, no hacemos nada en la vida con esto Así que lo dejamos tal cual Disfruta de un buen reto, los desconocidos sospechan de ti Y deberás conocer las reglas de paracaunflaje entre ellos ¿Cuáles son las reglas de camuflaje? ¿Empezar? Aún no Sí, sí, empezamos, empezamos Acto 1 Arthur Happy people have the past Acto 1 Arthur Happy people have the past Acto 1 Arthur Bueno Pulsa barra de espacio para continuar Eso es, fácil Cuéntame tu historia, baby Redactor Vale, trabajamos en un periódico Muy bien Claro, claro Esto es lo que pasaba aquel entonces Vale, artículo aprobado Esto lo puedes publicar Nos ha molado Muy rico Muy fresquito Siguiente artículo No, no le ha molado lo de nada en el río A ver Cocoa Qué bonito Oh Dios Oh Dios ¿Por qué? Vale Viernes 9 de octubre del Mil novecientos Bueno, mil sesenta y cuatro No sé qué mil será Arthur, ¿dónde estás? Arthur ¿Dónde estás? Está recordando como algo, ¿no? ¿Puedo solo tomar mi joya? ¿Debería? Mil novecientos cuarenta y siete Pone ahí O sea que será mil novecientos sesenta y cuatro Máquina revisora Mantener O sea, con la E recordamos Y con la V tomamos júbilo Las pastillitas Me recuerda, recuerda Fuera pastillas No quiero pastillas ¿Qué es esto? Tampoco quiero la... La extra de las pastillas Que le pase Papa, papa, please, Arthur ¿Se llama Arthur? ¿Se llama Arthur? Está recordando... Uh, se ha ido la olla Subtitulos, por favor Efecto medidor Iconos, punto ¡Quiero subtítulos! Gráficos, calidad Si, si Bla, 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 bla Controles No me interesa No quiero idioma Subtítulos activados Subtítulos de carteles activados Y notificaciones Habilita Muestras, notificaciones De retransmisiones Bueno, de momento lo dejamos Y luego ya Subtítulos Ninguno Pequeño, solo contorno Mediano, solo contorno Grande, solo contorno Bueno, vamos a ponerlo Mediano, solo contorno Y vemos a ver Lo voy a poner grande Los voy a poner grandes Ok Ok ¿Vale? ¿Vale? No voy a tener una nueva Seguir otra, lo que no sabemos es donde Mira que hay otra, batería Perfecto, pues ya tenemos una batería Está mirando, eh Tocamos la batería, nos sentamos Venga, seguimos revisando, eh Tranquilo Un tren seca Aquí somos hermanos, ha dicho No seréis vosotros dos No seréis vosotros el panel y este Estamos recordando a nuestro hermano Aceptamos lo comentario Bueno Bueno Te espero en la sala de conferencia No dordle No quieres perder la piñata Um No era prudente de volver hoy Le hice una carta de vuelta Eh Bueno Creo que no Si los documentos me dan un poco igual, no? Me da igual aceptar los que no Aquí que que Todo, aquí aceptamos todo Como me dejas a elegir aceptamos todo, eh Así te lo digo Adiós, predicación Este lo censuramos Uno si, uno no, uno si, uno no Máquina Máquina revisar No tiene cilindro ¿Qué hacemos con la vida? Lo levantamos, no? Ya pasamos de Recoger batería Ahora llevo poli, que dirán ¿Me puedo llevar algo más? Saltarse, saltarse Máquina, máquina, no Vamos a irnos de aquí Registrarme esa pequeña Parece que haya nada Nos saltamos aquí Uy que poquito celebración Levanta Vamos, que me estas contando Sal de aquí crack Ojo No, pero hace cultura, no? Es como una especie de mono O no, un perro Mordiendo una paloma O un pájaro, en general No se si una paloma, no? Necesitamos una ganzúa Esto que pone pestaña Archivador, bueno, espacio para cerrar Bueno, en fin Nos vamos en la papelera Nada, no? Y por aquí Nada Bueno, pues nos vamos Sin más, sacamos No lleguemos tarde a esa reunión Yo lo he de octubre de 1964 Ayuntamiento Pensamientos de un tío Cogemos No hay nada en ningún lado No hay nada en ningún lado Está todo desfrazado, no? Máquina revisora Llévate esto Recoge todas las patillas que pueda Empleado del mensaje Levantarse Mira que foto loco Usar revisora No levanta Vámonos de aquí Puedo coger la escoba En plan Para defenderme Vamos No hay nada en ningún lado No hay nada en ningún lado No hay nada en ningún lado Venga, ala De gratis Vámonos de aquí ¿Qué ha pasado a ti, Prudence? ¿Qué ha pasado a ti, Prudence? ¿Qué ha pasado a ti, Prudence? ¿Prudence Holmes? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Holo! Si está topo hecho esto ¿Come back? Sentarse Máquina revisora O sea, lo vemos guay No lo vemos guay No lo vemos guay Recoger batería agotada Yo me llevo todas las baterías No sé ni cuál es el inventario Examinar botellino de píldoras ¿Has dejado de tomar jubilo, Prud? Quiero decir, tú también Vale, ¿Se puede tocar algo más? Vale Voy a comer un tozo tartado De lo que sea esto No, no puede pasar Nada, nada Nada Nada, nada Nos vamos ¿Puedo coger más baterías? ¿Hola? ¿What? Mira qué sonrisa me lleva ¿Vas a salir? Vale Hasta luego, maricarme Venga Crack Nos vamos Escritorio Se supone que no hay nada, ¿no? Yo reviso todo Pero aquí Lo que se dice encontrar No encontramos mucho, eh Mira, por eso estarán pasando bien Estarán de un jubilo ese Hasta, vamos ¿Cuál es el inventario? Por Dios A ver La N La N son notas Hay el tabulador No puedo ¿Cambiar? No Bueno, ya iremos leyendo cosas sin necesario Me interesa lo que me dices Crack Es un poco raro el inicio, ¿no? Un poco... El tubo está roto El tubo está roto Bueno, vamos aquí a la fiesta Vamos irnos a la fiesta Sala de conferencia ¡Ule! Piñanita 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 Lo beso en la piñata Pero estáis todos locos ¿Cómo no te van a dar cara, loco? No te van a dar cara a la fiesta No te van a dar cara a la fiesta No te van a dar cara a la fiesta Vale, estáis ¡Bueno! ¡Un look! Menudo hecho eso, acabo de dar Vale, 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 vale ¡Están todos locos! Estamos en la persecución Abre, por Dios, abre ¡Vamos! Bueno, ya está aquí el juego Ah, pues no Vuela gas Santo cielo, olvídate de él No hay tiempo ¡Feliz es el día que no tiene pasado! ¡Qué bonito! Vale, pues están todos locos Gracias a unas pildoritas que toman Si no tomas la pildorita Estás todo majara para ellos Eres uno con fiestas ¡Pero que se estaban comiendo una rata! ¡Pero que vais a coger el tifus! ¿Dónde me he metido? Vale, vale No pasa nada ¡Están todos locos! ¡No pasa nada! Si... si de esto sabemos, ¿no? ¡Pobre mía, niño! ¡Están todos colgados! ¡Todos colgados! ¿Qué hacemos con la vida? ¿Y si tomamos júbilo al principio? ¿Lo vemos todo happy? ¿Voy? A ver... ¡Sorprendeme! El paraguas mejorado, ya está disponible en el diario paraguas letal Bueno, bueno, bueno Podemos crasear cosas Vale Estamos en los lujos, ¿verdad? Están en los lujos finos, ¿eh? Un sitio de parade En la villa O sea, que ha recorrido los túneles estos hasta el infinito y más allá Vale, la puerta está sellada Con lo cual Media vuelta, crack Vale, hay que ir hasta allí Perfecto Barrojón Nodo de distribución Esto de que te traduzcan los carteles así La verdad es que está muy bien Bueno, arriba a la derecha Wellington subterráneo Encuentra la forma de subir a la superficie y escapar Vale Abrimos Nada Nada Ok Vale, con la derecha nos cubrimos Con esto pegamos ¿Esto qué es? Un montón de monedas Para nosotros Tengo la costumbre de no leer lo que cojo Y voy a intentar leerlo Aunque sea solo un poquito por encima Vale, a recoger todo Botella de vidrio Y retal de tela O sea, la topa la saca ¿Qué es todo esto loco? Vale, ya me deja el inventario Alfiler de poli Alfiler de poli Recoger Píndoros vací ¿Has cogido, no? Sí Vale, 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 vale Una nimera Vale, tu trinca aquí Amansa Puedes elaborar muchas cosas con el menú De elaboración Pulsa pestaña Recoger ¿Qué es pestaña? Esto es pestaña Venda sucia Coge una infección es mejor que... Coger una infección es mejor que desangrar De verdad Detiene las hemorragias Y puede causar infección O sea... Bueno, claro, es una venda sucia, tú verás Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Signo vitales Vale, el saludo 70% Jubilo, nada Pérdida de memoria 0% Necesidades Cansancio, hombre y sed Vale, o sea, que es modo supervivencia Necesitamos comer Y decir esas cosas Lastre, protección Velocidad de movimiento Laceración Sufre daño muy leve Normal Manda una paliza Que te cagas Ok, ok Traje decente Estos son efectos pasivos Levantamos más sospechas entre los parias Vale, o sea que hay parias por ahí y demás Ok, de momento Pues estamos así Vale, Arthur ¿Esto qué es? Diferente a los demás Te pones a la defensiva y sufres sarcasmo Inglés Reprimido Ligereza Corres bastante rápido Vale Caminas y corres más rápido que cualquier otro personaje Vale, si corremos no nos escogen Bueno, a veces todos los policías de antes Común y corriente Puedes esconderte a penablista Como por ejemplo Bancos Vale, y en combate Bueno, ya iremos viendo Vale, poco a poco y ya me empaparé de todo esto ¿Qué más tenemos? Pues hay aquí un mogollón de cosas, ¿no, loco? Uy, me estoy metiendo mucho verigenal yo creo A ver Ordenar por reciente Aquí tenemos de todo Tenemos un traje, tenemos la botella Vale, todos los objetos El retraso para hacer la venda Además, bla, 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 bla Vale, nuestro inventario, ¿no? El mapa de donde estamos Ok, hasta que nos sacamos la cantarilla no se verá mucho mejor Las misiones, ¿no? Eh... ¿Dónde demonios estoy? Supongo en algún lugar del distrito garden Bla, 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 bla Estos son misiones de historia Y luego aquí notas, pues que, que bueno Que me las iré leyendo Y si veo que es interesante Pues os lo diré De momento vamos a hacer una venda Izquierda, derecha, siguiente categoría Pulsa espacio para hacer una venda Ok, te faltan ingredientes Si ha hecho hemorragia, infección, te cura esto Vale, ¿y para usarla? Apagamos la radio, me está poniendo nerviosito Trincamos esto Trincamos el soberano Vale, y por aquí, ah, mira, por aquí más cosas Que no nos despistemos con nada, eh, con nada Vale, podemos, ah, podemos saltar Nos cubrimos, atacamos, perfecto, perfecto Bueno, ya sabéis que primer capitulillo Es más, por qué nada, introducción Hemos venido de ahí Tenemos en los baños ¿He escuchado algo? Pues cosa mía Uh, recogí por aquí Vacío Bote de píldoras Ok Venda sucia, otra vendita más Bote de píldoras vacío Vamos, no te sale, eh Podemos registrar los inodoros Así son con nosotros Vale, o sea que Pruden escapó Qué suerte tiene la tía ¿Y no le apalizaron como a mí? Vale Exit Alto montaje Voy a necesitar trozos sueltos de metal para hacer una ganzúa Por cierto, esto se supone... Bueno, vamos a dejar la venda, no la vamos a usar todavía Vale, 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 vale Paraguas letal mejorado Bueno, bueno, un paraguas Dos de lino fino Piezas mecánicas avanzadas Bueno, 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 bueno ¿Cuánto tengo que aprender de esto, loco? Herramientas, ganzúa, palanca, ganzúa Tenemos una ganzúa, tenemos una ganzúa Tenemos una ganzúa Muy rico, muy fresquito Tenemos una ganzúa Eso es, los tres ejércoles Vale Vale, con la v forzamos cierre A ver Vale, perfecto, no hay que hacer nada ¿Qué pasa con él? ¿A la versola? Ojo No será prudence Abre cierres eléctrico Para saca Registrar, transportar Registramos, registramos No tiene pinta de estar muy crack Muy bien el crack No sé quién era Tenía pinta de mantenimiento Ojo, promesa, recoger ¿Qué es esto, loco? Ese que éramos nosotros Van a cerrar Van a cerrar No, nadie va a cerrar a ti, Percy Lo prometo Pero... 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 ¿Han cerrado la ciudad? No creo que se ha caído nada más ¿Por qué? Porque nos hemos adentro ¿Qué vamos a hacer, Hertha? ¡Sos hermanos! ¡Sos hermanos! ¡Sos hermanos! ¡Sos hermanos! Vale Son hermanos Es lo que tienen Cuidarán uno del otro Cuando vino la guerra y demás Por lo visto, pues Se rindieron Jeringuilla vacía Limita tu dosis de júbilo A una píldora por hora Madre mía, pero tenemos que tomar Más medicamento de ese Para ir super happy Si perdemos el conocimiento de todo Vale Ojo Taquilla neumática Abrir taquilla neumática Cuando realices elaboraciones Puedes usar cualquier objeto Tu taquilla neumática Sin importar donde estés Cuando realice objetos O sea, en el inventario Tengo paraguas de estos Lo mejor de lo mejor En paraguas armamentísticos Sorprendertemente No sirven para la lluvia Inflige daño leve Tiene resistencia ilimitada Y te da un estilo especial al empujar Wifi Puedes provocar hemorragias Leves Y ser letal Y este Este es lo mismo Pero un poco peor ¿No? Y esto puedo A ver Mantener para la pila Q mostrar el inventario Vale Y si yo me lo quiero coger G en mover Vale, ya lo tengo en el inventario Entonces esto ¿Cómo funciona esto? ¿Todo? 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 Yo lo quiero en mi inventario, crack Lo quiero en mi inventario Ah, vale, lo tengo Ah, vale, 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 lo tengo puesto aquí Vale, 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 vale Esto se puede cambiar así o no se puede cambiar A ver A ver ¿Lo puedo cambiar? ¿De hueco? Vale Vale, 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 vale Tengo una estamina, eh, así que cuidadito Tutorial, consejo Cuando abras escotillas de viaje rápido Puedes desplazarte entre ellas de forma rápida y segura por las vías del metro También puedes seleccionar cualquier escotilla abierta del mapa sin importar su ubicación y teletransportarte a ella al instante por de magia Vale Vale Piratear Piqui, 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 piqui Ojito Aquí va Pues nos hemos quedado así Nos hemos quedado sin eso No, me cago el susto, chaval Eh, 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 eh Calma, calma, calma ¿Si? Espera ¿Dónde vas, crack? Que ahora lo manejo yo Dios Venga, vamos Izquierda-derecha, izquierda-derecha Mira que juego de pies tengo Vea Uf, malo Izquierda-derecha Dale 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 Vamos a registrarlo No tiene nada Madre mía Madre mía, que susto me ha dado el bicho, chaval Vale, ahora sí podemos tomarnos No tienes que usar esto ¿Seguro? Bueno, ahora vemos que podemos usar Para curarnos Uf, chaval, que susto me ha dado el crack Nos ha dejado tibios, eh No, apaga, apaga radio Ojo Y bueno, ¿puedo subir? Registrar el archivador vacío Ah, pues sí puedo subir Lo que pasa es que no puedo curarme y esas cosas La G soltar, mantener para apilar Vale, pero quiero usarla Este objeto aparece en esta ranura rápida Vale, y no... Venda sucia Tengo que lavarla, no entiendo Uf, lo que es esto, loco Podremos subir, entiendo Uf, más vendas sucias Patatas podridas Soberanos Alquiler Vale, pues lo hemos cogido todo Por aquí nada más Una zanahoria podrida Mira, aquí todo está podrido Pero nada, eh Con calma, otra más por aquí Grabados de espabila Muy bien, pues nada Encantado, espabila Buen arte ¿Aquí te pone algo? No, no, no Yo qué sé, rollo smiley Una carita feliz Una zanahoria, y esta está buena Qué rico No puedo romper esto Y una patada, ¿no? No puedo romper esto Vale, pues nada Volvemos por donde hemos venido Sitio secreto Donde encontramos cositas Ni tan mal Pulsar botón Pulsamos el botón Uh, baja la escalerita, perfecto Uy, allí cosa que escoger Vale Bueno, pues venga, seguimos Aquí hay algo Recoger el diario Ya nos lo leeremos Podemos dormir Vale, no hemos visto nada Bueno, pues... Viernes 2 de 1964 Y esto ha sido todo, amigos Venga, vamos a afuera Vamos a salir afuera por lo menos Vale Venga, salimos del refugio ¡Vamos! ¡Vamos! Salimos del refugio, vemos un poquito lo que hay Y lo dejamos O sea, por lo que veo hay muchos creceos O sea, por lo que veo hay muchos creceos Vale, o sea que tenemos que ir allí Por la vial del tren Quiere ir, perfecto Misión encontrada, punto de partida Bueno, vamos a dejarlo aquí, tal cual Escapada de Wellington Wells A través del ferrocarril del suroeste Muy bien, pues escaparemos Pero hoy no Otro día Espero que os haya gustado Es un poco raro el inicio, la verdad Pero bueno, ya lo he introducido Ya sabemos que tenemos un montón de... 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 de crafteos Y de historias Y de movidas Que podemos hacer según vamos avanzando Y ya veremos Realmente que... de... Si acabamos con el júbilo este Con... con la gente Yo que sé, tío Es que esto es un poco raro Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Seguro que... Que cuando se nos ponga la trama un poquito más abierta Habrá más chicha Espero que os haya gustado Y en el próximo caso Adiós, chao, chao Si esto se quiere cerrar Si no se quiere cerrar no hay chao, chao